Amorcito corazón Yo quiero ser un solo ser, un ser contigo Te quiero ver en el querer para soñar En la dulce sensación de un beso mordelón quisiera Amorcito corazón, decirte mi pasión por ti Compañeros en el bien y el mal, ni los años nos podrán pesar Amorcito corazón, serás mi amor Música Yo quiero ver en el querer para soñar En la dulce sensación de un beso mordelón quisiera Amorcito corazón, decirte mi pasión por ti Compañeros en el bien y el mal, ni los años nos podrán pesar Amorcito corazón, serás mi amor Amorcito corazón, serás mi amor Amorcito corazón, serás mi amor No me quieras matar corazón, no me quieras No me quieras matar corazón, no me quieras Dejar de quererte, ya no puedo vivir sin tu amor No me digas que voy a perderte, no me quieras matar, corazón, yo te diera por no recordarte, yo te diera por no ser de ti, pero el día que te dije te quiero, te di mi cariño y no supe de mi, corazón, 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 no me quieras matar, corazón, si has pensado dejar mi cariño, recuerda el camino donde te encontré, si has pensado cambiar tu destino, recuerda un poquito quien te hizo mujer, si después de sentir tu pasado, me miras de frente y me dices adiós, te diré con el alma en la mano, que puedes quedarte porque yo me voy, corazón, 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 no me quieras matar, corazón, y has pensado dejar mi cariño, recuerda el camino, el camino donde te encontré, si has pensado cambiar tu destino, recuerda un poquito quien te hizo mujer, si después de sentir tu pasado, me miras de frente y me dices adiós, te diré con el alma en la mano, que puedes quedarte porque yo me voy, corazón, 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 no me quieras matar, corazón. Despacito, muy despacito. Despacito, se fue metiendo en mi corazón, con mentiras y cariñito, la fui queriendo con mucho amor, despacito, muy despacito, creció la llama de mi pasión, y sabiendo que no era buena, le di mi vida sin condición, hoy que quiero dejarla de amar, no responde las fuerzas de mi alma, yo no sé dónde voy a acabar, porque yo ya no puedo olvidarla. Despacito, muy despacito, me dijo cosas que nunca oí, me enseñó lo que tantas veces, en otros labios no comprendí, pero todo, todo se acaba, la dicha grande también se va, y nos deja, y nos deja, no más recuerdos, recuerdos de ella, que no vendrán, y hoy que quiero dejarla de amar, no responden las fuerzas de mi alma, yo no sé dónde voy a acabar, porque yo ya no puedo olvidarla. Muy bien, muy despacito, jefeö. Se ama, souséptame, lo que ll Oo tiene sus fín. y después había sido de mi alma, pero fez alguna manera era una très emoción para discutir, Despierta, dulce amor de mi vida Despierta, si te encuentras dormida Escucha mi voz vibrar bajo tu ventana En esta canción te vengo a entregar el alma Perdona e interrumpa tus sueños Pero no pude más y esta noche te vine a decir te quiero Despierta, dulce amor de mi vida Despierta, si te encuentras dormida Escucha mi voz vibrar bajo tu ventana En esta canción te vengo a entregar el alma Perdona e interrumpa tus sueños Pero no pude más y esta noche te vine a decir te quiero Te quiero, te quiero, te adoro Entre copa y copa se acaba mi vida Llorando borracho tu perfido amor Que negros recuerdos me traen tus mentiras Como cuestan lágrimas una traición Traigo penas en el alma Que no las mata el licor En cambio ellas si me matan Mientras más borracho estoy Ay, quiera Dios que a ti te paguen Con una traición igual Para cuando te emborralles Tú tengas por quien llorar Nomás por quererte dejé yo mi casa Dejé padre y madre por seguirte a ti Nomás por tu culpa Nomás por tu culpa me hundí en la desgracia Ni el cielo ni nadie se apiada de mí Traigo penas en el alma Que no las mata el licor En cambio ellas si me matan Mientras más borracho estoy Quiera Dios que a ti te paguen Con una traición igual Para cuando te emborraches Tú tengas por quien llorar No sé No sé qué tiene en tus ojos No sé qué tiene en tus ojos No sé qué tiene en tu boca Que dos mira a mis santos ojos Y a mí sangre vuelve loca No sé cómo fui a quererte Ni cómo te fui adorando Me siento morir mil veces Cuando no te estoy mirando De noche cuando me acuesto A Dios le pido olvidarte A Dios le pido olvidarte Esclavo y amor del universo De noche cuando me acuesto A Dios le pido olvidarte Y al amanecer Y al amanecer despierto En el amor del universo Y al amanecer despierto Y al amanecer despierto Sembré una flor sin interés Yo la sembré para ver si era por más A los tres días que la dejé de regar Al volverme estaba seca, ya no quiso retoñar Al volverme estaba seca, ya no quiso retoñar Yo la regaba con agua que cae del cielo Y la regaba con lágrimas de mis ojos Mis amigos me dijeron, ya no rieguen esa flor Esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón Esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón Yo la regaba con agua que cae del cielo Y la regaba con lágrimas de mis ojos Mis amigos me dijeron, ya no rieguen esa flor Esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón Esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón Esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón Más, más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte Para hacerme su firma Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tus besos encontraba El amor que me brindaba El calor de tu pasión Es la historia de un amor Como no habrá otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Hay que noche tan oscura Todo se me ha de volver Ya no estás más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Es la historia de un amor Como no habrá otro igual Como no habrá otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Hay que noche tan oscura Todo se me ha de volver Ya no estás más a mi lado corazón Ya no estás más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Es inútil seguir nuestro camino No tiene caso Si los dos mentimos Hoy debemos Seguir nuestro camino Tomando en cuenta Tomando en cuenta Que los dos perdimos No te culpo Ni espero Que me culpes La vida misma Nos llevó al olvido No me quejo Ni espero Que te quejes Pues tú perdiste Lo que yo he perdido Yo sé Yo sé Que nuestro amor Fue grande De verdad Muy grande De verdad Y muy sincero Pero hoy todo acabó Ni tú me quieres ya Ni tú me quieres ya Ni yo te quiero Es por eso Es por eso Que aquí se nos termina Aquel cariño Que los dos nos dimos No ganamos ninguno la partida Pues fue un romance En que los dos perdimos Yo sé Que nuestro amor Fue grande Fue grande De verdad Muy grande De verdad Y muy sincero Pero hoy todo acabó Ni tú me quieres ya Ni tú me quieres ya Ni yo te quiero Es por eso Es por eso Que aquí se nos termina Aquel cariño Que los dos nos dimos No ganamos ninguno la partida Con gran romance En que los dos perdimos Por el día que llegaste a mi vida Paloma querida Me puse a brindar Me puse a brindar Y al sentirme un poquito tomado Pensando en tus labios Me dio por cantar Me sentí superior a cualquiera Y un puño de estrellas La quise bajar Y al mirar que ninguna alcanzaba Me dio tanta rabia Me dio tanta rabia Que quise llorar Yo no sé Lo que valga mi vida Pero yo se la vengo a entregar Yo no sé Si su amor la reciba Pero yo se la vengo a dejar Me encontraste en un negro camino Como un peregrino sin rumbo ni fe Y la luz de tus ojos divinos Cambiaron mis penas Por dicha y placer Desde entonces Yo siento quererte Con todas las fuerzas Que el alma me da Desde entonces Paloma querida Mi pecho has cambiado Por un paloma Yo no sé Yo no sé Lo que valga mi vida Pero yo se la vengo a entregar Yo no sé Si su amor la reciba Pero yo se la vengo a dejar No hace falta que salga la luna No hace falta que salga la luna Pa' venir Pa' venir a cantar mi canción Ni hace falta que el cielo esté lindo Pa' venir a entregarte mi amor No encontré las palabras precisas Pa' decirte con mucha pasión Que te quiero Que te quiero con toda mi vida Que soy un esclavo de tu corazón Solo Dios que me vio en mi amargura Supo darme consuelo en tu amor Y mando para mi tu ternura Y así con tus besos Borró mi dolor No te importe que venga borracho A decirte cositas de amor Tú bien sabes que si ando tomando Cada copa la brindo en tu honor No te puedo decir lo que siento Solo sé que te quiero un montón Y que a veces me siento poeta Y vengo a cantarte mis versos de amor Solo Dios que me vio en mi amargura Supo darme consuelo en tu amor Y mando para mi tu ternura Y así con tus besos corró mi dolor Y así con tus besos corró mi amor Y así con tus besos corró mi amor Te vengo a buscar Te vengo a buscar Ya no me aguanto sin verte Viviendo sin ti Me estoy muriendo de pena Me vengo a humillar A ver si así te conmueve A ver si así te conmueve Y olvidas que en día Sin quererlo te ofendí Sin ti en la vida No tengo ningún consuelo Cuando te fuiste Cuando te fuiste Para mi todo acabó Pero te vengo a buscar Ya no me aguanto sin verte Estando contigo Que bonito es el amor En el organismo No tengo決ito Ni siquiera Te vengo a buscar, ya no me aguanto sin verte Viviendo sin ti, me estoy muriendo de pena Me vengo a humillar, a ver si así te conmueve Y olvidas que un día, sin quererlo, te ofendí Sin ti en la vida, no tengo ningún consuelo Cuando te fuiste, para mí todo acabó Pero te vengo a buscar, ya no me aguanto sin verte Estando contigo, que bonito es el amor Gracias por ver el video